de muñana y está curé de de muñana a guiador garrote de la política y los productos o ya fue a campaña por ser el íntimo de comunidad aprende barrio pende distrito aprende departamento de muñana y agua juntita o dos que ven a peques o el pueblo paraguayos y paraguayas a nivel de la peña es muy inútil y hay tiempo vamos hermanos a semana cuya ya ya pon algo en el país en el familiar